Bienvenidos a Clash, el nuevo torneo para equipos de League of Legends. Esta serie de torneos os permite jugar a cualquier nivel de habilidad. Podéis ser el SKT de bronce o enfrentaros a los mejores equipos regionales y ganar recompensas de Clash. Cada torneo dura tres días y se realiza cada dos semanas. Vuestro equipo se queda con vosotros todo el torneo. Se crea un equipo en la pestaña de Clash. Allí podéis elegir un nombre y un logo e invitar a vuestros amigos. Para participar se ha de tener una clasificación en la grieta y ser al menos nivel 2 de honor. La habilidad conjunta os coloca en un nivel, pero los jugadores con un nivel más alto aumentan dicho nivel. Si vuestro equipo tiene cuatro bronces y un platino, os enfrentaréis a rivales de ligas superiores. Ahí contamos con métodos para evitar las cuentas Smurf y que un Tam Kencha aspirante no se coma a vuestro equipo. Antes de empezar el torneo, el equipo tiene 30 minutos para inscribirse. Si alguien se despista en ese margen, el equipo pierde su puesto. ¡No os quedéis AFK! El análisis de rivales comienza tras la inscripción. Podéis ver las estadísticas de los rivales y de los campeones. En Clash aparecen todos los campeones, así que podéis elaborar mejores estrategias durante la fase de selección. El primer día estaréis en un cuadro de cuatro equipos con rivales del mismo nivel. Si ganáis las dos partidas, pasaréis a un cuadro de ocho equipos. Los ganadores competirán por el trofeo en el cuadro de 16 equipos del último día. Podéis entrar en un cuadro de cuatro equipos cualquier día, pero solo los equipos que compitan desde el primer día podrán llegar al de 16 equipos. Los cuadros son de eliminación única. Si perdéis una partida, no podréis optar al trofeo. Pero si perdéis la primera partida, los premios no terminan. Vuestro equipo conseguirá recompensas en los cuadros de consolación y podréis volver a inscribiros el día siguiente. Para que Clash sea un torneo con mucho en juego, necesitáis una entrada para participar. Podéis participar solo con una, pero si os sentís seguros, hay una entrada Premium disponible por cinco entradas. Una entrada proporciona recompensas básicas. Con una Premium las recompensas mejoran. Podéis conseguir entradas con misiones, como regalo de vuestros compañeros, o comprándolas con EA o RP. Clash tiene premios nuevos que mejoran al ganar. Conseguiréis puntos de victoria ganando partidas y se sumarán durante dos torneos para desbloquear recompensas exclusivas como logos y estandartes. Las cápsulas de Clash se obtienen al acabar el torneo y las mejores recompensas al ganar un cuadro. Los conquistadores de Clash verán sus trofeos en el Nexo durante dos semanas tras un torneo. Este es el resumen general de Clash. Tenéis más información en la sección de Clash. Luchad con vuestro equipo y cread vuestro legado en Clash. Clash.